Lenguaje y literatura para noveno grado Continuamos con la unidad 3 La novela policial Actividad en casa De la semana 1 No deja una actividad que decía Investigo sobre los clásicos detectives Creados por la literatura En el siglo XX Y verifico la similitud con los detectives Conocidos que aparecen en el cine y la televisión Actual Los clásicos quienes serían Tenemos a Sherlock Holmes A Hércules Poiroum Agustin Dupin Miss Parlen Mark Leff Pepe Carvalho Padre J Philip Marlowe Y Ayer y Queen La similitud es igual Pues quedan como eros Tienen ni más a resolver Pistas auténticas Y falsas Peligros, traiciones Y un desenlazo Quien sea lo más conocido No hay no que hacerla puede A la Vilma De Scooby Tenemos la más nueva De Netflix Tenemos a Merlina Tenemos Dick Tracy De las tiras cómicas De los periódicos De los domingos Y tenemos El hipertox De Gachi Aunque los enigmas Los resuelve Penny La sobrina Junto con su Pedro Sabiano Hoy vamos con anticipación A la semana 2 Lectura de la novela Policial Tenemos el texto Y vida o no Agatha Christie La gran dama del misterio El 15 de septiembre De 1890 Nacía la creadora Del detective Más famoso De la historia Hércules Poiru Convertida en una De las escrituras Más leídas Del mundo Sus continuos Viajes Y su boda Con el arqueólogo Max A lo Juan Con Que tienen Su vida En una digna Historia De aventura José Carvalho 15 de septiembre Del 2019 Tras 74 novelas Aunque este dato Varía con la huelva Nos dice 66 154 relatos cortos 20 horas de teatro Tres poemas Y dos autobiografías Y un siglo después De la publicación De su primera historia La producción De series Películas Y videofuegos Basado en la obra De Agatha Christie No cesa Christie dijo En una ocasión Los mejores Crímenes Para mis novelas Se han ocurrido Pegando Platos Pegar Los platos Convirtiéndote A cualquiera En un maniático Homicida De categoría Se ve que no le gustaba Leer trastes A la señora Conocida como La dama del misterio Agatha Mary Clarissa Miller Más conocida Por Agatha Christie Nació el 15 de septiembre Nació el 15 de septiembre De 1890 En Wallerford Al suroeste De Inglaterra En el seno De una familia De clase media Alta y liberada Según las palabras De la propia Christie Su infancia Fue muy feliz Y había crecido Rodeada De mujeres Fuertes E independiente Al igual Que sus dos hermanos Agatha Creía que su madre Que influyó Profundamente En su vida Tenía poder Y percepciones Extrasensoriales Una niña Con amigos Invisibles Debido a las Referencias De su familia Agatha Se educó En casa Bajo la tutela De su madre Quien La Instruyó En la literatura Escritura Matemáticas Básicas Y música La pequeña Agatha Tuvo un carácter Tímido Y retraído Retrajo Rechazó Jugar con muñecas Para crearse Amigos Imaginarios En una De sus Autobiografías Agatha Christie Llegó a decir Que su infancia Terminó a los 11 años Cuando su padre El cual vivía De rentas Y se pasaba El día Jugando a las cartas Murió Como consecuencia De una neumonía En 1901 Dejando a la familia En un bancarrota Un año más tarde Agatha Fue inscrita En una escuela Para damas Donde la mayor Parte del tiempo Estuvo Sumida En la lectura Constante De libros Y juegos Con su mascota Como consecuencia De su falta De atractación Agatha Fue enviada A estudiar A París Donde estuvo Cinco años National Geographic Según la tarea En casa Cual es el aporte Agatha Christie En la literatura policial Bueno Como dije anteriormente En la web Notice 66 Pero aquí El libro Notice 74 Creo que los dos datos Serían válidos A por dos 74 novelas policiales En la web Como Wikipedia Vamos a encontrar 66 Entre otras La fuente En la que se ha tomado El texto desconfiable Explicamos La fuente Es Wikipedia No, no es confiable Pues ella misma Dice que todo el mundo Puede agregar información A la hora que sea Sin importar Si los datos Son verazos O no son auténticos Escribimos los elementos O datos Que evidencian La veracidad O falsidad En el texto Agatha Christie Nacida Nacida Lo vamos a tomar Como veracidad Tomado de Wikipedia Agatha Christie Nacida Agatha Marie Clarissa Miller Nombre completo Thor Quay El 15 de septiembre De 1890 Y Wallingford 12 de enero De 1996 Ese año Ese año Falleció Fue una escritura Dramaturca Británica Especializada En el género policial Por cuyo trabajo Obtuvo reconocimiento A nivel internacional A lo largo de su carrera Publicó 66 novelas Aquí vamos a la diferencia Esto es lo que dice Wikipedia 66 novelas Policiales 6 novelas Rosas Y 14 cuentos Bajo el pseudónimo De Mario Cuesta Juez Mad Además de Incursionar Como autora Teatral En obras Como la ratonera O el testigo De cargos Agatha Christie Elaboramos Una noticia Sensacionalista Sobre Agatha Christie Una noticia Que va a llevar Mentiras Claro De eso va a tratar El tema A partir de hoy No va a ser Sobre la novela Policial Si no Sobre la noticia Sensacionalista O falsa Vamos lo que nos salió Aunque algunos datos Fueron corroborados Y algunos Los tuvimos que exagerar Para hacer una noticia Una noticia propia Agatha Christie La mejor autora Del siglo XX Admirada por muchos Y envidiada Por todos los autores Del género masculino Del género policial Sus obras Son más leídas Que las de Shakespeare Y que la misma Biblia Su literatura Ha sido traducida A más de 200 idiomas Fue bien recibida En todos los lugares Que visitó Roma España Rusia Brasil Japón China Etcé Así que ¿Qué esperas Para esas novelas Donde se presenta El detective Hércules Algunas cosas Son falsas Se le compara A Shakespeare Pero Solo que Agatha Tiene el doble De obras Que Shakespeare Shakespeare Tiene la mitad Casi son iguales Y si Se le compara Que Tiene una relación Que Se ha leído Un poco Igual que la Biblia En algunas páginas Va a leer Esa nota Continuamos Actividad 2 Leemos el fragmento De la novela Policial El asesinato En el oriente Expreso Wow Va Los viajeros Fueron llegando Al coche Comedor Y tomaron Haciendo En torno A las mesas Unos O más Y otros Menos Tenían La misma Expresión Una mezcla De expectación Y temor La señora Sueca Gimoteaba Y Mis Tres Júlbans La consolaban Estaba Desesperada Que A ella Le iban A culpar A la señora Vamos a ver Lo que dice Debe usted Tranquilizarse Querida Todo Marcha bien No hay Que perder La sanidad Si Uno De Nosotros Es un Miserable Asesino Todos Sabemos Que Fertilmente Bien Que No es Usted Necesitaría Estar Loco Para Pensar Si Quiera En Tal Cosa Bueno Este Señor No vio A Yone Quizás Siéntese Aquí Y Estese Tranquila Así Le dicen A la señora Que El encargado El encargado El coche Cama Se detuvo En la puerta Permite Que Usted Que Me Quede Señor Ciertamente Michelle Poirot Se aclaró La garganta Monsieur Ed Esa Dame Hablaré Inglés Puesto Que Creo Que Todos Ustedes Lo Entienden Estamos Aquí Para Investigar La muerte De Samuel E. Guarracha A este Señor Lo Asesinaron Ahí Se va A basar Todo El Crimen Alias Casi Hay Dos Posibles Soluciones Para El Crimen Las Esconder Está Hablando Poirot El Detective Famoso Ante Todo Y Preguntaré Al Doctor Constantin Y Monsieur Bou Aquí Presente ¿Cuál De Las Dos Es La Tiene Dos Hipótesis Pero Poirot Va A Poner La Primera Todos Ustedes Conocen Los Hechos Mister Ratchet Fue Encontrado Muerto Apuñalado Esta Mañana En La Madrugada La Última Vez Que Se Le Envió A Las Doce Y Treinta Y Cien En Que Habló Con El Encargado Del Coche Cama A Través De La Puerta Un Reloj Encontrado En Su Pijama Estaba Aboyado Y Marcaba La Una Y Cuatro El Doctor Constantine Que Examinó El Cadáver Fija La Hora De Muerte Entre La Medianoche Y La Dos De La Madrugada Media Hora Después De La Medianoche Como Todos Ustedes Saben Se Detuvo El Tren A Consecuencia De Un Aluc De Nieve A Partir De Ese Momento Fue Imposible Que Alguien Abandonase El Tren El Testigo De Mr. Herman Miembro De Una Agencia Detectives Nueva York Varias Cabezas Se Volvieron Para Mirar A Mr. Herman Demuestra Que Nadie Pudo Haber Pasado Delante De Su Compartimiento Número 16 Al Final Del Vacío Sin Ser Visto Por Él Nos Vemos Por Tanto Obligados A Admitir La Conclusión De Que El Asesino Tiene Que Encontrarse Entre Los Ocupantes De Un Determinado Coche El Estambul Calacia Pero Responde A Ustedes Una Hipótese Alternativa Es Muy Sencilla Mr. Hacier Tenía Un Cierto Enemigo Aquí En Temer Bueno Les voy A Compartir El Dato Que Investigue Por Que Lo Asesinaron Dio A Mr. Herman Su Descripción Y Le Dijo Que El Atentado De Efectuarse Se Realizaría En Toda Propría En La Segunda Noche De Viajes No Tengan En Cuentas Señores Y Caballeros Que Mr. Ratchet Sabía Bastante Más De Lo Que Dijo Bueno Vamos A Aclarar Aquí Ya Ratchet Ya había Hablado Con El Detective El Héroe De Nuestra Historia Y Le Dijo Que Alguien Lo Quería Asesinar Pero Era Porque Él También Ya Había Cometido Un Crimen Y Al Parecer Era Una Venganza Lo Que Cometrán Contra Ratchet El Enemigo Como Mr. Ratchet Esperaba Subió Al Tren En Belgrado O Posiblemente En Wisconsin Por La Puerta Que Dejaron Abierta El Conor Arbu Hock Y Mr. McQueen Cuando Bajaron Al Andén Iba Provisto De Un Un Uniforme De Empleado De Coche De Cam Que Llevaba Sobre Su Traje Ordinario Y De Y De Una Llave Maestra Que Le Permitió El Acceso Al Covertimiento De Mr. Hatchet A pesar De Estar Cerrada La Puerta Mr. Hatchet Estaba Bajo Influencia De Un Son Nivedo Parece Que Estaba Se Tomó Unas Pastillas Y Dormió Profundamente Aquel Hombre Apuñada Apuñada Su Víctima Con Gran Felocidad Y Abandonó La Cabina Por La Puerta De Comunicación Con El Compartimiento De Mr. Homan Así Fue Dijo Mr. Homan Con Enérgicos Movimiento De Cabeza Al Pasar Continuó Diciendo Poiru Arrojó La Daga En La Esponjera De Mr. Homan Sin Darse Cuenta Perdió Un Botón De Su Chaqueta ¿Quién Perdió Un Botón De Chaqueta Fue El Señor El Asesino Que Al Salir Corriendo Después Salió Al Vacío Metió Presudamente El Uniforme En Una Maleta Que Encontró En Un Compartimiento Momentáneamente Desocupado Y Unos Instantes Más Tarde Vestido Con Su Ropa Ordinaria Abandonó El Tren Poco Antes De Ponerse En Marcha Para Bajar Utilizó El Mismo Camino Que Antes La Puerta Próxima Al Coche Con Todo El Mundo Ahogó Un Suspiro ¿Qué hay de aquel reloj? Le gustó Mr. Harman Ahí Va la explicación Mr. H Omitió Retrasar El Reloj En Una Hora Como Debió Haberse Hecho En Un Rivo Su Reloj Marcaba Todavía La Hora De Europa Oriental Que Está Una Hora Adelantada Con Respecto A La Hora De La Europa Central Eran Dos Y Cuartos Cuando Mr. H Fue Apuñalado No La Una Cuarto Pero Esa Explicación Es Absurda Exclamó Mr. Broglo ¿Qué Nos Dice La Voz Que Habló Desde La Cabina A Las Una Y Veintitres Minutos O La Voz De Rache O La De Su Asesino No Necesariamente Pudo Ser Una Tercera Persona Alguien Que Entró A Hablar Con Rache Y Lo Encontró Muerto Tocó Entonces El Tim Para Que Acudiese Al Encargado Pero Después Tuvo Miedo De Que Se Le Acusase Del Crimen Y Habló Fingiendo Que Era Rache Ser Posible Admitió Monsieur Book La Mala Gana Por Miró A Mr. Horma Que Lleva Usted A Decir Madame Pues No Lo Sé Exactamente ¿Cree Usted Que Yo Olvidé Retrasar Mi Reloj No Madame Creo Que Yo Creo Que Uyó Usted Pasar Al Individuo Pero Inconscientemente Más Tarde Tuve Usted La Pensaría De Que Había Un Hombre En Su Cabina Y Se Despertó Sobresaltado Y Tocó Al Timbre Para Llamar Al Encargado La Princesa Dragón Miré Miraba A Poiro Con Un Gesto De Ironía ¿Cómo Explica Usted La Declaración De Mi Doncella Señor Pregunto Un Su Se Sinceramente Madame Su Doncella Reconoció Como Propiedad De Usted El Pañuelo Que Le Y Aunque Un Poco Torpemente Trató De Disculparla Luego Tropezó Con El Asesino Pero Más Temprano Cuando El Tren Estaba En Estación De Vic Con Si Fingió Haber Haberle Visto Una Hora Más Tarde Con La Vaga Idea De Proporcionarle A Usted Una Cuartada A Prueba De Bomba La Princesa Inquilnó La Cabeza ¿Ha Pensado Usted En Todo Pronto Un Puñetazo Que El Doctor Constantine Descargó Sobre La Mesa No No Y No Exclamó Esa Es Una Explicación Que No Resiste El Menor Anábes El Crimen No Fue Cometido Así Monsieur Poirou Tiene Que Saberlo Perfectamente Poirou Le Dazó Una Significativa Mirada Creo Creo Dijo Que Tendré Que Darle Mi Segunda Solución Pero No Abandone Esta Demasiada Bruscamente Quizás Este De Acuerdo Con Ella Un Poco Más Tal Volvió A Enfrentarse Con Los Otros Hay Otras Posibles Soluciones Del Crimen Y Aquí Como Llegué A Una Vez Que Hube Escuchado Todas Las Declaraciones Me Recosté Cerré Los Ojos Y Me Puse A Pensar Se Me Presentaron Ciertos Puntos Como Dignos De Atención Enumere Es 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 Puntos A Mis Dos Colegas Algunos Los He Declarado Ya Entre Ellos Una Mancha De Grasa En Un Pasaporte Etc. Recuerde Recordar Ligeramente Los Demás El Primero Y Más Importante Es Una Observación Que Me Hizo Menci Un Book En El Coche Del Comedor Durante La Comida El Día Siguiente De Nuestra Salida De Estambul Y Aquela Observación Me Hizo Notar Que El Aspecto Del Comedor Era Interesante Porque Estaban Unidas En Todas Las Naciones Nacionalidades Y Clases Sociales Agata Cris Bueno Aquí O sea Que Casi Todos Los Que Estaban En El Tren Son Sospechosos Porque Cuando En La Revuelta El Detective Despertó Vio Una Mujer Alejándose Rápidamente Una Mujer Vestida De Negro Detective Se Lama Poyro O sea Que Para Él Muchos Son Sospechos Pero Si Buscamos Más Información Poyro Casi Todas Las Pistas Él Están Alteradas Y Que Todos Los Implicados Están Relacionados Con El Asesino Como Le Dije El La Persona Asesinada Ya había Hablado Con Poyro Poyro No Le Quiso Ayudar Porque Le Vio Cara De Maleante Pero Por Tiempo Se Sabe Que La Persona Asesinada Fue Un Acto De Venganza Que Se Lo Hicieron Contra Porque Ya Había Asesinado A Otra A Una Muchacha Y Por Cuestiones Digamos Legales Él Pudo Salir Libre Así Que Lo Andaban Buscando Y El Pueblo Ya Sabía Que Lo Iban Asesinado ¿Cuál Es El Misterio Enigma Resolvemos El Poder Investigar La Muerte De Samuel Edward Rache Alias Cacerni ¿Cuál Es La Primera Hipótesis Alternativa Que Sencilla Mister H Tenía Un Cierto Enemigo A Quien Temía Si Habían Hablado Pero Pueblo No Le Quiso Allar Por La Cara Emaliante Que Revió Dio A Mister Halman Su Descripción Y Dijo Que El Atentado Se Efecto Se Realizaría Con Toda Probidad En La Segunda Noche Del Viaje Ya Estaba Al Tanto De Lo Había Hecho Y Por Eso Lo Andaban Persiguiendo ¿Cuáles Son Las Pistas Que Le Permitió Deducir A Mister Poirot Un Pañuelo De Mujer Con La Inicial H O sea Una Mujer Era Sospechosa Porque Cuando Poirot Salió De Su Camerino Ve Que Una Mujer Se Aleja Rápido Y Estira De MF Pues Va Como Sospechosa Un Limpiapipa Y El Botón De Un Un Fue De Encargado De Tren O sea Que Alguien Se Subió Al Tren Disfrazado De Encargado De Tren Y Cuando Quiso Salir Se Le Cayó Un Botón Ese Era Otra Pista ¿Cuál Fue El Elemento Que Tal Asesino Explicamos Los Elementos Características De La Novia La Policial Presente En La Trama Se Basa En Asesinato De Rachel Hay Un Hero Que Es El Detectivo Poirot El Sospechoso No Es Uno Sino Todos Los Que Iban En El Tren Pero Todos Estaban Relacionados Con El Asesino Las Pistas Se Sospecha Que Fueron Manipuladas Hay Un Criminal Pues La Víctima Declaró Apoyo Que Se Sentía Amenazado Como Elementos Encontramos Que Se Cometió Un Crimen Todo Se Mueve Porque Se Cometió El Crimen Y El Por Que Se Le Asesino Va Porque Aunque En El Texto No Lo Dice Pero Ya Había Cometido Un Crimen Y Esto Era Como Un Acto De Venganza Continuamos Hoy Si Vamos A Los Temas Ya La Noticia Sense Hacen Anonymous Y Veracidad Temas De Hoy En Día En Política Actividad 3 Medios Formales Son Aquellos Muy Conocidos Y Que Poseen Buena Reputación Donde La Información Que Transmiten Es Verificada Y Procurarse Lo Más Objetivo Posible Medios Informales Son Espacios Donde Es Muy Frecuente La Difusión De Noticias Cuya Veracidad Ha Sido Verificada Previamente Por Lo Que Pueden Presentar Contenido Falso Pero Especíricamente El Informal Va A Tener Contenido Falso También Los Medios Formales No Se Quedan Atrás Que Difunden Noticias Que De Verdad No Son De Nada Buenas Noticias Betaderas Son Aquellas Presentadas En Medios Confiables Cuya Veracidad Ha Sido Verificadas Que No Presentan Contenidos Censatralistas O Con Algún Ceso De Ideología O sea Te Presenta Noticias Y Te Dan Sus Argumentos Y A VECES Impunden Miedo Noticias Falsas Presentan Contenido Engañoso Haciéndolo Parecer Verídico Son Difusidas Prisimamente Por Medios No Confiables Utilizan El Censatralonismo Para Captar La Respondemos Cuál es El Propósito De La Noticia Falsa Tener Engañado A Los O Al Espectador Cuáles Son Los Medios Confiar Aquellos Que No Tengan Que Tengan Una Identidad Que No Defiendan Las Injusticias Hay Bastantes Medios Que Defienden Las Injusticias Justifican Toda Mentira A O Hasta Justifican A Los Delincuencias Etc Que No Le Hagan Publicidad A Lo Malo En Un Ejemplo Podemos Poner Lo Que Pasó Con Las Extorsiones Ya No Aparecían Noticias Aparecían Publicidad Para Que Lo Siguieran Haciendo Infundiendo Miedo Para Que La Gente Accediera Continuamos Las Noticias César Son Noticias Falsas Si Por Que Hacen Una Pregunta Las Noticias César Son Noticias Falsas Si Porque Llevan Un Gran Toque De Engaño O Son Alteradas Actividad Cuatro Leemos La Información Sobre La Noticia Y Su Función La Noticia El Texto Periodístico Ya Sea Escrito O Audiovisual Donde Se Narra Un Hecho O Evento Actual Y De Interés Público Debe Ser Objetiva Y Directa Sin Intervenir Las Opiniones Y Ideologías Del Periodista Solo Tienen Que Es Una Fuente De Datos Acontecimientos Con Novedades De Carácter Nacional O Intencional Y De Mucho Interés Para El Público Y Que Genera Opinión La Comunicación Inmediata Larga La Distancia Se Ha Identificado En Un Fenómeno De La Comunicación La Noticia Falsa O Fag News Y Se Se Unido A Traver De Las Redes Sociales Cuyo Objetivo Hacer Creer Cuanto Más Circula Y Se Lea La Noticia Más Creible Se Vuelve Aunque Carezca De Una Fuente De Validez O Acredite La Información Publicada Resolvemos En El Cuál Es La Finalidad De Las Noticias El oyente Está Informado Con Todo Acontecer Tanto Favorable Para La Sociedad Como Perjudicial Las Noticias Tienen Que Difundir Lo Bueno Y Lo Malo Tal Y Como Es Continuamos Cómo Afectan Las Noticias Falsas A Las Hacen Pensar Cosas Que No Son Reales La Tienen Atemorizadas La Mantienen En El Sub Desarrollo La Noticia Falsas No Hace Prosperar Nada Escribimos 12 Sugerencias Para Identificar Las Noticias Falsas Y Cese Sazonistas En La Red Social Que Las Imagen No Estén Alteradas Compararlas Con Otras Redes Cuando Hubo El Caso De Un Si Se Dieron Cuenta De Una Noticia De Una Escuela Toda Arruinada Si La Comparar La Noticia No Era Salvadoreña Era De Honduras No Perdón Era De Nicaragua Imagínense La Noticia Y La Estaban Transmitiendo Como Que Era Salvadoreña Y La Compararon Y Era De Nicaragua Un Salón De Clases Todo Hecho Leña O O Podemos Continuamos La Noticia Sinónimo De Verdad Actividad 5 Leemos Con Detenimiento La Siguiente Información Cuando Leemos Una Noticia En El Periódico Un Titor Que Trae Grandes Llamativas Escandaloso Y Exagerado Que Sorprende O Llama La Atención O Genera Repulsión Es decir Promueve Las Emociones Y Se Reacciona En Forma In Alamante O De Subo Interés Mórbido Entonces Se Está Frente A Una Noticia Sensacionalista Que No Significa Que Sea Falsa El Objetivo Principal De Publicidad Y Adquirir Fama Incluso Promover La Valsedad Solo Lo Hecho Porque Al Mantener El Morbo En El Público El Periódico Tiente Exagerar O De No Exiversar Los Hechos Reales O No Cuento Con Ninguna Evidencia Si Una Investigación Bien Definida Este Tipo De Noticia Crea El Público Una Cultura De No Consultar Fuentes Logra Un Y No Cuestiona La Veracidad De Ella No Critica La Fuente Ni El Contenido Y Aprende Patrones De Conduta Similares El Espectador Es Manipulado Por Los Medios De Comunicación Para Que Busque Noticias Que Lejen Generan Sensaciones Que Dependencia De Manera Que Este Espectador Institucionaliza Este Tipo De Noticias Cuando La Viraliza En Las Redes Sociales O Frente Al Televisor Nunca Busca Noticias O Noticiero Que La Difunde En El Siglo XXI Las Redes Sociales Ha Movilizado Un Sistema De Noticias Falsas Que Manipulan La Opinión Pública A Favor O En Contra De Partidos Políticos Movilizaciones Estatales A Trat De Rocar O Llevar Candidatos A La Presidencia De Modo Que El Objetivo Que Promueve O Gran Noticias Falsas Ya No Solo Es Vender Sino También Las Relaciones De Poder Que Se Generan Al Manipular La Mente De Los Espectadores Para Lograr Opinernos Objetos De Dominio Político Económico Y Social Respondemos A La Pregunta ¿Cómo Definimos Una Noticia César Analista? ¿Cómo Un Mensaje Manipulado? ¿Por Interés Propio O Por Encargo De Otro? Sí, Bueno, Aquí Más Más De Apagate Pago Y Decime Esto Se Informa De Manera Que Solo Se Le Crea No Le Importa Si Lleva La Verdad Según Nuestro Conocimiento Y Lo Explicado En El Texto Una Noticia César De Vender O Promover Un Artículo Un Asalto O Digamos Puede Ser Un Accidente ¿Quién Promueve Un Accidente? Un Seguro De Vida O sea Que Le Van Haciendo Una Verdad Para Traer Algo Todo Va Llevar Un Poco De Cizana O Lo General Algunos Son Falsas Algunas Exageración A Que Se Debe Que En El Siglo XXI Las Noticias César ista Incidan En Proceso Social Porque Entre Más Engaña La Gente Esta Cree Una Mentira Dicha Mil Veces Se Convierte En Verdad Difaman Una Persona Y Ya Tenemos Un Nuevo Alcalde Tenemos Nuevo Presidente Por Eso Los Procedores Ya Sean Electorales Entre Otros Usan Este Recurso Para Ganar Continuamos Ya Para Finalizar Consolidación Activa Se Significo Si Es Sanzanonista A Partir De Los Pasos Sugeridos Si Es Sanzanonista Pero Si Es Verdad Se Ve Sencillo Va Pero Esta Noticia La Podemos Encontrar En La Web Y Y Por Quien Nadie Fu De Mora Nos Metamos Con Él Bien Es Yo Creí Que Se Ve Bien Sencillo Este Nombrecito Cordis Pero Es La Voz Oficial De La Unión Europea Da De Miedo Pero Vamos Lo Encontré Yo Y Encontré Este Dato Que Nos Lo Trae Última Actualización 22 De Abre 2020 Y Es Un Blog No Es Una Página Web Porque Encontré Que La Página Web Y Un Blog La Diferencia Es La Página Web Que Estática Mite Que El Blog Se Puede Actualizando Y Que En Dato Encontremos Aquí Última Actualización 22 De Abre 2020 Así Que Es Un Blog De La Unión Europea Luego La Siguiente Noticia Identifico Si Es Exesanista A Partir De Los Pasos Sugeridos Porque Las Teorías De La Comprimación Sobre El COVID 19 Se Extiende Más Rápido Que La Misma Pandemia Wow Veamos La Noticia Que Noticia El Vínculo Entre 5G Y El COVID 19 Empezó A Circular De Forma Inofensiva De Comunicación Según Un Informe De La P.U. Resist Center Casi Un Tercio De Los Estados Unes Cree Que El PIRU Del COVID 19 Lo Diseño Un Ser Humano En Un Laboratorio Ahora Bill Gates El Teorías De La Complicación Y La Confiesa Entre Ellas Por Partes De Ciertas Personas El Proceso De Juan Declaró Que Al Periódico Británico Expreso Uno De Los Problemas A La Hora De Entender Las Teorías De La Complicación Es Que Mucha Gente Cree Que Entre Ellas Sabemos Que Cosas Como La Dependencia De Un Pensamiento Institutivo O Emocional Aumentan La Probabilidad De Que La Gente Crea De Lo Que Estamos Hablando Principalmente De Una Falta De Capacidad Y De Actuación O De Control El Profesor Juan Y Comentó Que Los Sentimientos De Miedo Y La Falta De Apoyo Por Boca Que La Gente Crea Nietas Teorías Por Lo General De Gente Que Se Siente Indefensa Gente Que Se Siente Amenazada Gente Que Internet También Están Alimentando Todas Estas Teorías Concretamente En relación Con El Coral Vido Sabemos Que Se Están Extendiendo A gran Velocidad Añade Un Par De Estudios Han Demostrado Que Se Puede Tratar Lanzar La Propagación De Las Teorías De La Complicación Sobre El Coronavirus Y Están Extendiendo Mucho Más Rápido Que El Própio Pirus Ahora Más Que Nunca Nosotros De Forma Individual Tenemos Un Papel Clave Que Desempeñar Difundiendo Información Correcta Como Parte Del Bien Común Contamos Con Medios Necesarios Para Hacerlo De Forma Masiva Paso Para Analizar Y Verificar La Autentidad De La Información Verificar Si Es Una Cadena De Whatsapp Únicamente Obtiene Fuentes Tiene Fuentes De Información De Entendidos En El Tema Universidades Y Medios De Comunicación Comprobar Si Información Es Un Periódico Del País O Una Página De Internet O Un Blog Es Un Blog Porque Si Puede Se Puede Estar Actualizando A Diferencia De Una Página Web Y Tímica El Autor De Noticias Verificar Si Una Fuente Legítima Entre Los Medios De Prensa Y Las Fuentes Citadas El Autor Se Lama Cordis Es Legítima La Información Que Es Constituir El Principal Portal Y Reposito Público De La Comisión Europea Para Difuntil Información Sobre Todos Los Proyectos De Investigación Financiados Por La Unión Europea Y Sus Resultados De Toda Clase Hacer Un Rastreo De Los Medios De Comunicación Citados Peuge Research Center El Se Actual Se Actual Abril De 2020 Bueno Eso Ha Sido Todo Muchas Gracias Por Su Atención Nos Vemos Hasta La Próxima Muchas Bendiciones